No me dejes de ni hablar, y piensas que soy culpable, si ya dudaste de mi, que paso tiene explicarte, pobre de mi corazón, que la duda es tu enemiga, pues regresa el que dirá, y no a lo que yo te diga, lo que te cuentan por ahí, quizás también es mentira. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagas, y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada. Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas, y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana. Cosas buenas que parecen malas, que la duda es tu enemiga, pues regresa el que dirá, y no a lo que yo te diga, lo que te cuentan por ahí, quizás también es mentira. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagas, y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagas, y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las hagas, y las cosas malas que para mí, yo,elo,elo,elo siempre sé. Cosas buenas que parecen malas, me dicen que. ¡Suscríbete!